Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y ocho posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, buenas. Muy buenas. Estamos muy asustados. Por noturidad y alevosía. Nos invaden los marcianos. Pero, ¿qué tipo de marcianos? Pues son unos marcianos muy raros, macho, porque parecen un congrio como rebozado. Entonces tú dices, ahí hay algo rico. ¿No te ha parecido eso, que son como pulpillos? Yo, a ver si me entiendes, yo soy gordo, yo me lo llevaba para probar, por lo menos para catarlo. Al ajillo, eso tiene que estar bueno porque sí o sí, vamos. Por lo menos para catarlo, luego ya veremos si está bueno o no, pero para catarlo fijo. Independence Day, ¿cómo se llama? Contraataque. Contraataque, contraataque. Vaya contraataque, macho. Hasta el título te avisa de lo que... Hasta el título te deja bien preparado. A ver, yo estoy muy flipado con algunas cosas que he escuchado esta mañana cuando sale la gente del cine. Gente que ha maltratado, vilipendiado, atacado, destruido, escupido, machacado. Pero películas bastante mejores. Estoy hablando de películas Batman, Superman, X-Men, Apocalipsis, incluso Capitán América. Que consideran que son películas de poco calado, de poca envergadura intelectual. Sin embargo han salido profundamente flipados con Independence Day. Sí, y además son los mismos que defendieron Warcraft. Sabemos quiénes sois, os tenemos fichados a todos. Sí, 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 ya sabemos de qué pie cogeáis. Nos conocemos, os tengo fichados. Sabemos de qué pie cogeáis, ya entendemos todo, ahora lo entendemos todo. Ahora el puzzle encaja por fin. Encaja por fin todo. Es una conspiración, un contubernio. Judeo-masónico. De lo que quieras, me da igual. Marciano-masónico, me da igual. Marciano-masónico. Bueno, vamos a ver. ¿Son masones los marcianos? No lo sé. Habría que... Bueno, hay que aprender... Son marcianos los masones. Son marcianos los masones. A ver, yo no he dicho eso que he dicho. Ustedes no lo han escuchado. Vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Está claro que la película es la misma que la primera, sin Will Smith. Sin Will Smith. Lo cual es bueno o es malo. Aunque hace un cameo. Sí, lo del cameo. Tú ya ves el cameo y dices, uy, madre mía, cómo empieza esto, cómo vamos a... Bueno, sí. Pero al margen de eso, es que es el mismo argumento de la primera, los mismos chistes de la primera, el mismo patriotismo insulso y fofo de la primera. Curiosamente hecho por un alemán. Acción por un tubo. Sí, pero es que yo creo que el amigo Roland Emmerich... Es que le pasa siempre. El amigo Roland Emmerich yo creo que tiene ese complejo como de inferioridad del hijo pegado, por decirlo así. Que dice yo, como soy un hijo pegado, pues tengo que decir que sí a todo y todo me tiene que gustar. No, hombre, no. Un poquito de crítica, ¿no? En fin, la película tiene más pasta, tiene más medios. No sé si el que tenga más medios y más pasta importa algo, pero lo que sí sé es que es el mismo, casi el mismo guión, el mismo argumento de la primera. Tiene unas resoluciones finales de que además la historia estaba en el abuelete con los niños llevándolos para arriba y para abajo. El personaje de El Padre de Jeff Goldblum. June Heves, actor magnífico. Exacto. Como el actor es bueno y tiene un argumento ahí interesante que te dice, si es que esto es lo bonito y no lo de la Casa Blanca. Exacto, no lo de la Casa Blanca. Bueno, hay un tema que me ha sorprendido muchísimo, es la manera en la que se resuelve el papel de la presidenta. Y de Vivica a Fox. Que dices, fuá, y de Vivica a Fox. Fuá, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué ha pasado? Es que no me he enterado, ¿verdad? Da la sensación, o sea, yo, es una película muy rara, muy rara. Entonces, yo, al verla, no tengo, no sé si es lo mejor que he visto este año, una obra maestra o es la peor película que he visto este año. A ver, no lo sé todavía. Buena no es. Es muy rara, muy, muy rara. Buena no es. ¿Quiere ser el Imperio Contraataca? De ahí que se llame Contraataque, incluso. ¿Quiere ser el Imperio Contraataca? De hecho, la trama está resuelta para ser el Imperio Contraataca. De hecho, han copiado, en cierto modo, la fórmula Abrams de Resurrección, porque han puesto algunos personajes de los antiguos, mezclados con los nuevos, y es un tema de relevo generacional. Exactamente. O sea, que a mí me sonaba a Abrams y decía, sí, pero esto no es el episodio 7. No, no está, es que Roland Emmerich nunca ha sido JJ Abrams. No. Visualmente, se pueden imaginar, todos los efectos visuales del mundo, y alguno más. Sí, sí, sí. O sea, no le faltan expresiones. Hay una cosa que me gusta, el interior de la nave, el rollo comando en el interior de la nave, tú dices, ahí está, ahora esto va a subir, es Vietnam, es Vietnam, no lo aprovecha, pero no lo aprovecha. ¿Saben la sensación que me ha dado la película? Dura dos horas. Tiene toda la pinta de que es una película de dos horas y media que han recortado para que dure dos horas. Y ahí está Vietnam, es una de las cosas que he dicho, pero si esto es cojonudo, es Vietnam, y se lo ventilan, o sea, va como a trozos, va como a saltos, como, venga, ya es lo siguiente, ¿te gusta esto? Espérate, que ya vamos a lo siguiente. Y después hay otra cosa, a ver, ¿cuántas veces puedes echar una nave gigantesca encima del personaje de Jude Ears? No las suficientes. Tienes que hacerlo dos, tres veces en la película, si ya las he hecho una vez, no lo repitas. Pero no son suficientes, siempre puedes tirarle una nave más. Ah, y por supuesto, si son ustedes amigos de los documentales de geología, ciencia, por favor, no sé, llévense una cacia aspirina o algo, porque es que... Y el autostopista galáctico, ¿qué me dices? Bueno, y el autostopista galáctico que tú dices, pero... Tiene demasiadas... ¿Ese huevo kinder que viene del oeste? Demasiadas referencias, por llamarlas de algún modo, por no llamarlas plagios. Efectivamente. Desde, ya le digo, Star Wars, evidentemente, que es la principal. Platoon, o sea, ese momento Vietnam que yo he dicho, ahí está la peli, juega por ahí. La guía del autostopista galáctico con la pelota esa gigante, que es el robot de la guía del autostopista, y a mí no me engaña. Y hasta alianza el regreso. Sí. Lo de todo el tema de cómo está. Pero todo ello, pero todo ello sin entrar a matar. Sí, nunca. Se pasa por encima. Da unos capotazos. Pasa por encima de todo. Y se pira en todo. Nunca, no tiene ningún momento de decir, esto, vamos a aprovecharlo. O sea, quiero ser alianza el regreso. Pues tira por ahí. Quiero ser el imperio contra la taca. Tira por el imperio contra la taca. Aparte de África. Y el personaje de África, es otro que dices, ese es el personaje. Claro. Eso es lo que mola, el tío de los machetes. El tío de los machetes, pero... Si el otro ya me lo habéis contado, es muy pensado de la presidencia. Lo que te cuentan del tío de julio. Además, que digo yo que una cosa, macho, ¿qué pasa? ¿Que los marcianos estos siempre vienen el 4 de julio o qué? Es que saben que es la fecha. Bueno, bueno, y las típicas escenitas de Estados Unidos siendo el faro del mundo. Y hablando con tíos que están olvidados de asco en el desierto. Y están escuchando al presidente de los Estados Unidos. Y tú dices, ¿pero qué hacen estos pobres pringados? Ni Michael Bay hace eso ya. Ya no, ya tanto... Ni en Transformers lo hace Michael Bay. Creo que se les ha quedado caduco ese mensaje. Y me da igual si el discurso, como dicen, se estudia. El discurso de la primera se estudia como discurso político y tal y cual. Que yo también digo, hay que ver con la cantidad de capítulos que hay del ala oeste de la Casa Blanca. Y con el tiempo que lleva ya Kevin Spacey haciendo alta política en House of Cards. ¿Para qué narices estudiar un discurso de un tío que está hablando de que si Marciano... Que si te pones, oye, y si le gusta la política un poco más directa, con lo buen gobernarte que es Ramsey Bolton... Exacto. ¿Para qué irse tan lejos? Ramsey Bolton. ¿Cómo era aquello de prefiero ser hijo único? Prefiero ser hijo único. Prefiero ser hijo único. Fíjese que clave política más maravillosa. Prefiero ser hijo único. Exacto. Está todo dicho ahí. Pues nada, todo contenido. La sabiduría. Está contenido. La sabiduría política. Le faltan trozos a la peli. En serio. Le faltan trozos y después picotean mucho y no profundizan nada. Por eso mismo. Bueno, y después encajan los personajes al final que tú dices... Vamos a ver, ¿es que estos viven todos en el mismo barrio? O sea, estamos hablando del planeta Tierra. ¿Qué pasa? Que viven todos en el mismo barrio. O sea, que a tu churri le están dando un meneo en una esquina y apareces tú y dices... Churri, espérate que te voy a rescatar. Hombre, no me fastidia. Me ha hecho un poquito de... Tiene un momento de complejo de personajes idiotas que en vez de huir del peligro se van a por él. Sí. Para ver si los matan. Sí. Lleva usted niños, no se preocupe. Vamos a matarlos a todos. ¿Por qué? Porque soy idiota y en vez de huir del peligro me voy a por él. En medio de la nada. Tiene momentos visualmente terriblemente potentes con un guión terriblemente insulso y terriblemente recortado. Y que sí me ha dado la sensación, o sea, no me ha terminado de encantar la película, pero me ha dado la sensación de la necesidad de decir... Joder, tío, hazme una versión extendida de dos horas y media que me entere de que va la peli de verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene tanto papel Brent Spinner? Porque yo sí lo sé, pero es políticamente incorrecto que lo diga aquí. Yo sí lo sé. No, no, pero es que ese personaje es... No, saben por qué. Tiene papel... Cuando vean la película, si conocen a Roland Emmerich, si conocen su vida... La historia personal, el personaje tiene un dato que yo no recuerdo de la primera película, que tampoco la he visto tantas veces. Yo creo que había una vez en el cine y no repetí. Que está incluido en esta película, un dato que está incluido en esta película, que cambia o que aporta algo distinto sobre el personaje, que tiene mucho que ver con la sensibilidad de Roland Emmerich. Y que le han criticado bastantes veces de no incluirlo, siendo él un baluarte para... Vamos, que son gays. Que es que le está dando 40 vueltas el tío este día. Para la comunidad gay, él es un baluarte porque es uno de los abiertamente gays y no incluye personajes gays. Pero sinceramente... Al incluirlos, creo que es necesidad de... Pero sinceramente, el personaje de Brent Spinner, tal como está escrito y tal como está explicado... Primero, es que es gay porque tiene que ser gay porque lo pone el guión. Pero vamos, que no tiene... Es que el resto de personajes de la otra ya habían quedado con motores. Si quieren hacer ese tipo de tema... Sí, pero todos los chavales nuevos, ¿no? Fíjense, la clave... Pero todos los chavales nuevos, ¿no? Claro, es que la clave está... La clave de... ¿Quieres hacer un personaje gay? Claro, han querido meter un personaje... Es el personaje de Liam Hemsworth. ¿Por qué el señor de los machetes no puede...? Es que es el personaje de Liam Hemsworth. O el de Liam Hemsworth, con el amigo. Por ejemplo, Liam Hemsworth... Ahí, vamos a echarle de verdad. Esa clave está ahí. Vamos a echarle bemoles. ¿Quieres hacer un... Digamos, un guiño a la comunidad gay y tal? Pues Liam Hemsworth con el otro. Con el otro, que además tiene una relación bastante... A ver, que no te va a dejar el estudio, porque son protagonistas y aquí somos todos muy progres hasta que nos tocan el bolsillo. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Coño, con el tío de los machetes. Ya, pero el tío de los machetes... O sea, ¿por qué no puede ser un personaje...? Es que, la verdad... Porque es un tópico con... Si de verdad es representación de la comunidad gay, el personaje... A mí es que el personaje de Bren Spinner me parece como que está ahí como pegado y completamente tonto, al helado, es un lelo. Lo que se llamaba antes un lelo, un pasado, un... Y dices, pero, chico, no sé... Fíjense... Y tiene minutos y minutos y no cuenta nada. Cuando presentan al personaje de los machetes, al de un butu, este, hay un momento en el que lo presentan y te dicen lo que ha hecho ese hombre, ese buen señor. Claro. Cuando te lo presentan y te dicen lo que has hecho, yo digo, pero enséñamelo, no me lo cuentes, eso es lo que yo quería ver. Ahí está. Eso era Independiente 2. Ahí está. Porque te cuentan, esto lo cuentan al principio de la película, cuentan que la guerra no terminó exactamente donde termina la película, que hubo algo más. Y en vez de mostrarme eso, que tiene una pinta cojonuda por lo que cuentan y por el tío con los dos machetes, va y te dicen, 20 años después. Y dices tú, hombre, no. Enséñamelo. Por eso le digo que la edición extendida, que es una película hecha a trozos, que es que le faltan trozos de película. Para darle coherencia. Yo entiendo que algunos compañeros hayan dicho tal. Yo cuando lo estaba viendo he dicho, me está apeteciendo más que la primera. Me está convenciendo más que la primera. Pero es por lo que dice el de Vietnam dentro de la nave. Sí, sí, sí. Es por los machetes. Es por el tema del tío con el padre de Judith, el padre del personaje. Con los niños. Con los niños. Por esas tres cosas dices, vale. Pero después se meten en la Casa Blanca. Resulta que la Casa Blanca es como una choza porque todo el mundo está ahí trabajando. Son hijos y primos todos. Es muy endogámico todo, de verdad. Muy mal. A ver, tiene un par de momentos. De reparto, el único que mantiene un poco el tipo el hombre es Jeff Goldblum, que hace lo que puede. Sí, Jeff. Y Hugh Hears. Y Hugh Hears, que hacen lo que pueden, pero le ponen demasiado pegotes y no da tiempo a desarrollarlos. Claro. O sea, coño, el personaje del funcionario este le va a hacer una auditoría. La película ha durado dos horas. Ese personaje es estrangulable completamente. Sí, ese personaje es totalmente estrangulable. Además que no tiene gracia. Se supone que ese personaje no tiene gracia. Porque el que tiene gracia es Jeff Goldblum. Cuando habla, suelta unos puñales que te ríes. Llega un momento en la película en la que yo estaba pensando, se me está pasando hablando, pero es que esto está vacío. Es que es todo efectos visuales y efectos visuales y efectos visuales. Muy bonitos. Todos muy bonitos. Pero sin ningún condimento detrás. Y cuando aparece un condimento que dices, aquí está lo rico. Coño, yo cuando he visto lo de Vietnam he dicho, ostras, aquí hay tema. Por ahí hay película. Aquí tienes media hora de peli que me lo voy a pasar como un gorrino que te voy a dar palma. Te vamos a levantar y tal. Y de repente dice, bueno, ya está, ya lo hemos terminado. Ya te he enseñado el Vietnam. Tienen como prisas por acabar para acabar repitiendo lo mismo que hicieron en la primera. Que tú dices, me sacas de Vietnam para contarme lo que ya me habías contado antes, tío. Hombre, por favor. Cuando la clave estaba en Vietnam. Claro, y después resoluciones muy bobas como la de la espiral esta que se forma, que tú dices, es imposible salir de aquí y tal cual. Y después resulta que sí se puede salir. Se puede salir, pero con una facilidad pasmosa. Oye, entonces no es imposible, macho. O sea, es un chiquito constante que voy, que vengo, que voy, que vengo. Ya les digo, yo me gustaría saber si existe, si es que la han recortado demasiado, si existe una versión extendida del director en la que se ve a Vietnam, por ejemplo. O el viaje de Jude Hills con los niños de una forma extendida e interesante. Porque además, el viaje de Jude Hills propone un tema que ya estaba en la primera, que es lo del éxodo. Y que en la primera tampoco está explotado lo suficiente. Y en esta tampoco. Y aquí no, dices, ahora me, cuando ves que se cruza un personaje con otros, dices, aquí está. Además es que llama la atención, llama la atención una cosa, vamos a ver. Cuando se rueda la primera, era en el año 90. 96 es cuando se estrena. 96, pero de verdad, con la cantidad de series de televisión que se han estrenado, desde el 96 hasta aquí, y la calidad que tienen, la serie más boba de televisión tiene una calidad. La de Fallen Skies, es lo que estaba pensando. Que tú dices, pero a estas alturas, después de Fallen Skies, me venís con esto, que es lo mismo del 96, pero en el 2016. Un problema de Roland Emmerich, este hombre no sabe rodar épica. O sea, Juego de Tronos, capítulo 9 de esta temporada, compárenlo con esto. Que se supone que tiene que ser épico. Es que Roland Emmerich no sabe darle épica a la sección de acción. Y luego en Anonymous, en la escena más moñas en un teatro, mete épica. Y sabe hacer épica. Y aquí no, es que es absurdo. Es como, muchas veces da la sensación de que este señor está haciendo cosas que no quiere hacer. Yo sospecho, creo que Roland Emmerich, tú no sé si lo has entrevistado. Sí, una vez. Yo lo he entrevistado también. Yo creo que es un tío muy inteligente. Y según veía la película esta mañana, estaba pensando, esto es el rollo Michael Bay. Es decir, lo hago así... Ya lo he de independencia. No, pero lo hago así, no porque no lo pueda hacer de otra forma, sino porque sé que esta es la chuza de calidad que quiere la gente. Es decir, necesito el discursito, la banderita, el taca-taca para llenar el cine. Creo que en eso tienen ese punto en común tanto Michael Bay como Roland Emmerich. Porque a mí, yo, vamos, entiendo que Roland Emmerich es un tío inteligente. Es un tío inteligente y además... Pero se le ha quedado anticuado. Cuando ya ni Michael Bay utiliza ese discursito en la última de Transformers o en 13 horas, es como si se le hubiera quedado anticuado. Es un discurso que está muy bien para el Maledón, para Independent Day, hasta para La Roca, que lo tiene también, que es de la misma época de esta primera entrega. Yo es que vi La Roca como dos o tres semanas antes de ver Independent Day. Claro, así de Independent Day dije, madre mía, era muy hermoso. Se meten unos besos ahí. Unas escenas de besos que tú dices, pero si es que esto ya no es ni sonrojo, es que esto es... Es forzado. Los niños de parvulario ya besan a tornillo, hombre, como Dios manda. Pero de parvulario digo, y es que estos están besando como si fueran pitufos del siglo pasado. Sí, sí, y el padre preocupado porque su hijo se bese y esas cosas. Bueno, y el padre con un tío que tiene ahí abajo... El conflicto, hay un conflicto entre... Van a entender a lo que nos referimos cuando vean... El conflicto que hay entre Liam Hemsworth y... No me acuerdo cómo se llama el actor. El actor que hace de hijo del personaje de Will Smith. Hay un conflicto planteado desde el principio de la película que no llega a explotarlo nunca. Nunca. Porque lo deja ahí y luego lo resuelve de aquella manera y dices tú, ¿en serio? Pero si el conflicto dramático era entre estos dos personajes con motivo además, porque cuando te lo explican dices, ostras, es que, claro, los dos gallos, el tema ese... Joder, si eso está bien, pero no termina. Y cuando lo plantea, te lo deja ahí. Te dice, ve, ahí te lo dejo. Y de repente, hacia el final de la película, dice, bueno, ya lo vamos a solucionar esto. Y digo, pero si no lo has desarrollado, mamón. ¿Para qué lo planteas y lo desarrollas? Eso que dices es interesante. Este tío tiene en los personajes, cada personaje, cada subtrama, tiene un primer acto, un segundo acto. O sea, una presentación, un nudo y un desenlace. Bien, por lo que él está diciendo, lleva razón, es que en esta película los personajes tienen presentación y desenlace. No tienen nudo. Las subtramas no tienen nudo. Con la trama entre la francesa esta, la científica, la psicóloga y Jeff Goldblum. Te lo plantean, de repente la chica desaparece, la chica desaparece y al final te lo resuelven y dices tú, pero si no ha dado tiempo, si es que no lo has resuelto, no lo has planteado... Presentación, resolución. Pero no hay un desarrollo de la trama, no hay un... No hay nudo. Falta media hora de película, ya les digo yo, que es que falta mínimo media hora de película. Sí, pero en todos los personajes pasa igual, porque yo creo que si tuviéramos que hacer una explicación de por qué esta película no funciona, es esa, es de guión, no hay nudo en ninguna de las subtramas y en ninguno de los personajes que presenta la película. Entonces entiendes, por eso a ti te da la sensación de que falta metraje, pero yo creo que no falta tanto metraje. Lo que ocurre es que en todos los personajes falta el nudo. El personaje del presidente, resulta que está volado, le pasa esto, le pasa lo otro y tal. Sí, sí, está volado y de repente estamos en... Toma ya, me he pirado. Y dices, pero vamos a ver, ¿y la parte del centro dónde está, colega? Sí, 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 pasa con mucho. Se afeita y ya... Ya se afeita, que es el momento... Te afeitas y ya eres un hombre respetable. Yo me voy a afeitar el bigote y todo, a ver si me vuelvo respetable. Yo no, quiero seguir siendo Bad Spencer. Él quiere en plan outsider, si es que ni quien puede. Sí, es la verdad. Bueno, estoy mirando que ya hemos ya 18 minutos aquí despodericando, bajando de esto. Depende de ahí contraataque. Bueno, pues nada, que hasta aquí hemos llegado, creo yo. Que esperamos que no vengan los aliens, que estamos ahora oscuras con nocturnidad y alevosía a arrestarnos, la policía marciana. Exacto, bueno, y si no unos jureles también, ahí nos hacemos un picadillo. Yo es que he estado pensando toda la puñetera película. Yo me hago un pulpo. Picadillo, picadillo, yo creo que es culpa tuya, tío. El picadillo el otro día ha estado muy bueno. Asadillo. Asadillo, picadillo, asadillo. Picadillos con tomate. Así que han visto que hemos empezado con tema culinario y cerramos con tema culinario. Tenemos una coherencia, aquí se cierra el ciclo. Sabemos de lo que hablamos. Sabemos de lo que hablamos. Bueno, pues nada, que a pasarlo bien. Hasta la próxima. Hasta luego.